¡Venga, cabalones! ¡Aquí tenemos a Gorda! ¡Vamos, Gorda! ¡Ahí! ¡Buenísimo, Gorda! ¡Está derrapada! ¡Haciendo 3! ¡Muy bueno! ¡Ah, tomé el consulo! ¡Gorda, そう! ¡Venga, tío! ¡Sagojeta! ¡Vamos! 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 ¡Vamos a animar la Gorda! ¡Le da un aplauso ahí! ¡Contada todo! Esto se llama Adrec! ¡Vamos a animarlo! ¡Vamos a animarlo! ¡Siempre en garaje! ¡Nuevo! ¡Semi nuevo! ¡Siempre en garaje! ¡Nada, celerones! ¡Una buena oportunidad! ¡Antonio! ¡Antonio! ¡Quieramos ver ese 3.25!